Hola a todos, buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos a esta presentación de libro organizada por el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos Fotios Maleros de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Parto señalando las excusas tanto del decano, profesor Carlos Ruiz Schneider, como de la vicedecana, Luz Ángela Martínez, que por compromisos previos no pudieron participar en esta presentación, pero que nos envían todos los parabienes y los saludos correspondientes, dado su interés que tenían en haber podido participar si los tiempos concordaran. El año 1821 fue el año en el cual Grecia empezó su lucha de liberación nacional. Ese año la Revolución Griega comenzó, ese año empezó la Guerra de Independencia para liberarse del Imperio Turco Otomano. en una guerra que fue larga, que costó varios años para poder conseguir finalmente la independencia de Grecia y que se enmarcó dentro de los grandes movimientos revolucionarios de la década de 1820 en toda Europa. Un movimiento que abrazó a los intelectuales europeos de la época, conocido es el caso de varios escritores que fueron a luchar por la independencia griega, como por ejemplo Lord Byron. Y desde entonces Grecia es parte de Europa como un país independiente. Por lo tanto, este 2021 se cumplen 200 años del inicio de la Guerra de Independencia Griega, del inicio de la Revolución Griega, y dado esa efeméride tan importante, a través de un libro realizado por el director de nuestro centro, el profesor Miguel Castillo de Dier, el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos Fotios Maleros de la Universidad de Chile, se une al saludo al mundo griego por los 200 años. En primer lugar, va a tomar la palabra el excelentísimo señor embajador de la República de Grecia en Chile, el señor Efstasios Paísis Paradelis, quien ha decidido colaborar con nosotros en la presentación de este libro. Muchísimas gracias, señor director, señores profesores, amigas y amigos, yo quisiera expresar mi alegría y agradecimiento por la invitación a participar al prestigioso evento de hoy. Es cierto que las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Griega han tocado en un año atípico el segundo de la notoria pandemia que estamos atravesando y que todos esperamos sea el último. Esto lamentablemente nos impidió celebrar eventos de la magnitud que el aniversario merecía o que nos hubiese gustado organizar. Por eso, la realización del evento de hoy solo puede ser bienvenida. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mis sinceros agradecimientos al Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Nihilénicos Fotios Maleros y en particular a su director, el profesor Miguel Castillo de Viejo. La presentación de un libro sobre Grecia y la Revolución Griega en el año que celebra los 200 años de la independencia de mi país suele tener un carácter principalmente simbólico. Sin embargo, en este caso, además del simbolismo, la iniciativa se distingue principalmente por su valor histórico y académico, es decir, por su mérito esencial. El trabajo del profesor Castillo de Viejo, La Independencia de Grecia, 1821-2021, que es, según tengo entendido, el primer libro sobre la Revolución Griega en lengua española, no es solo un documento científico basado en infinidad de fuentes, investigaciones y literatura, sino que permite un acercamiento integral a lo que a primera vista parecía un asunto localizado en la extremidad de Europa, pero que en realidad fue el inicio de numerosos desarrollos a nivel internacional. De hecho, el levantamiento de los griegos no solo fue una amenaza para el régimen establecido europeo de la época, sino que volvió a poner en primer plano de manera que no podía ser ignorada. Valores como el humanismo y la civilización occidental se hizo expresar el movimiento de filialenismo que hasta mismo hoy día se mantiene vivo y relevante y fue la primera pérdida territorial substancial del Imperio Otomano, allanando así el camino para su eventual colapso. Nada de eso fue un logro menor. Ahora, ¿cómo señala el estimado profesor? La Revolución Griega no fue un hecho aislado, sino el producto de años de preparación por parte de personas ilustres a quienes los griegos llamamos con razón los padres de nuestra nación. La Revolución Griega fue la realización de una idea noble. Por muy importante que fuera el acto revolucionario en sí, la creación del ambiente que lo permitiera, el cultivo del espíritu que convirtió la emoción en una voz y dio substancia a la justa lucha de los griegos fue igualmente importante. Y es bien merecido, creo, que el libro dedique gran parte de él a las personalidades que sentaron las bases espirituales de la Revolución. De hecho, considero igualmente importante el espacio que el libro ofrece a Ioannis Capodistrias, el primer gobernador de Grecia, quien encontró un final injusto y prematuro en manos de griegos. Capodistrias, un hombre carismático con un alcance internacional, poseía virtudes diplomáticas y administrativas que aún hoy se considerarían modernas y serían útiles y apreciadas en cualquier país. Como griegos tuvimos la buena suerte de que él se hiciera cargo del gobierno de nuestro nuevo Estado y desafortunadamente la mala suerte de que no nos privaran de él tan pronto. Sé, por supuesto, que en el evento de hoy puede que no me dirija a ciudadanos griegos. Sé, sin embargo, de igual manera que me dirijo a personas que aman a Grecia, que quizás algunos de ustedes ya se sienten griegos y que en todo caso, a través de su exposición a la pedía griega, muchos de nuestro grupo de hoy poseen ya un alma griega. Por esta razón, yo no dudaré en compartir con ustedes un pensamiento que siempre tengo en mente sobre la fiesta nacional griega. Es que uno de los desafíos de cada griego celebrando el Día Nacional no es sólo de acordarse de su historia y su patrimonio cultural, sino también de su responsabilidad hacia la preservación, fortalecimiento y difusión de esta gran herencia que le ha tocado. Todo eso porque los griegos son, al fin y al cabo, no propietarios, sino que guardianes de una cultura que ha trascendido los límites geográficos y nacionales del país y hasta hoy sigue iluminando el mundo, siendo la base de valores y principios que dominan el pensamiento del mundo occidental. Al mismo tiempo, Grecia parece presentar un dilema. Por un lado, es Grecia el país con virtudes y deficiencias como cualquier otro del mundo. Y por otro lado, es Grecia la idea, la filosofía, la actitud de vida, la democracia, las artes, las ciencias y la historia. Algunos, dentro y fuera de mi país, piensan que pueden elegir entre ambas. Pero yo creo que están equivocados, ya que las dos Grecias son en realidad una sola. Ninguna de las dos puede existir sin la otra. La revolución de 1821 no podía hacerse y haberse iniciado sin que los griegos de aquel tiempo hubieran tenido plena conciencia de sus profundas raíces y de su gran herencia. De la misma manera, toda esta luz que la antigua Grecia generosamente ha compartido con el mundo no podría brillar de manera tan fuerte sin tener su punto de referencia geográfico, sin las pruebas históricas o sin las escrituras que nos iluminan el pasado. Y aquí estamos. Los griegos de hoy tienen una envidiable, pero a la vez desafiante responsabilidad. Mantener vivo todo lo que la palabra Grecia representa. Es decir, esta cultura que durante siglos ha sido difundida y adoptada mundialmente, transformándose en un bien universal. Fuera de que nuestro Bicentenario constituya un hito importante en la historia de Grecia moderna, la celebración de los 200 años de la independencia sirve, entre otras cosas, como oportunidad para reiterar nuestro compromiso de honrar y resguardar este patrimonio para que pueda seguir guiando las futuras generaciones del mundo. Como embajador de Grecia, me siento feliz y agradecido por el trabajo realizado por el Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neoglénicos bajo la dirección del profesor Miguel Castillo de Vieja. Mis sentimientos no son solo por el alto y reconocido nivel de estudios que el centro ha ofrecido por década. Es también por el hecho que se haya convertido en un faro de estudios griegos para toda América Latina, aprovechando el difícil periodo de la pandemia para llegar a través de las nuevas tecnologías a un público más amplio y para mantener y expandir el espíritu filoelénico, un espíritu que se ha demostrado que abunda en Chile y que se extiende por toda América Latina. La gran sensibilidad del centro en honrar los 200 años de la independencia griega es un indicador de su genuino interés y devoción a la historia y la cultura griega, ya que no hay que olvidar la referencia de hoy al gran compositor griego Mikis Teodorakis, un otro espíritu revolucionario que de su manera inspiró a través de su música el pueblo griego en épocas modernas. Como gobierno de Grecia apreciamos la actividad incansable del centro, el importante trabajo académico que sigue brindando, seguimos comprometidos en apoyar los esfuerzos y deseamos que la continuación sea igual de entusiasta, creativa y fructífera para todos aquellos que participan y apoyan su funcionamiento. Yo les agradezco mucho la participación de hoy y la atención. Gracias. Agradecemos, por supuesto, las hermosas y generosas palabras que el señor embajador de Grecia en Chile, el señor Eftasios País y Paradelis ha desarrollado, como ustedes han visto, para nuestro centro y en esta presentación. Los astros se han alineado, hago una pequeña corrección de lo que dije hace algunos minutos, porque se pudo conectar finalmente el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el profesor Carlos Ruiz Schneider, quien, tras poner su micrófono conectado, podrá dirigirse a ustedes y participar en esta presentación del libro. Profesor Ruiz. Gracias. 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 Acá. Ya, ahí no... Gracias. Perdón. Bueno, en primer lugar, quiero saludar al señor embajador de Grecia, Eftasios Paísis, y nos honra mucho que usted esté acá en este momento con nosotros, y agradecemos sus palabras tan, digamos, importantes para el trabajo nuestro, y especialmente del Centro de Estudios Griegos. Sí, yo querría decir algo muy breve, solamente, tal vez dos o tres cosas para, en primer lugar, para felicitar por este trabajo del profesor Miguel Castillo y del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neo-Helénicos que él dirige y que también han contribuido, por cierto, yo creo, a la realización de este trabajo. Yo quiero decir, como decía, dos o tres cosas sobre don Miguel. En primer lugar, bueno, repetir, esto no es ninguna novedad para ninguno de ustedes, premio Juvenal Hernández reciente, hace un tiempo atrás, fue candidato al Premio Nacional, apoyado por nuestra facultad, y del Premio Nacional de Humanidades y algo que refleja un poco el nivel, la estatura, la calidad de la producción del profesor Castillo y también el reconocimiento que tiene, ¿no?, por parte de nuestra facultad. Bueno, como ustedes saben, él es traductor, investigador, helenista, escritor, musicólogo, dice también su, esa dimensión de la obra de don Miguel, yo no la conocía, pero a lo mejor vamos a tener ahora ocasión de conocer algo de eso en relación a la obra de Teodrakis que sigue en el programa. Lo que yo quería, bueno, en primer lugar es, como decía, felicitarlo por este libro, y recalcar también que, antes de eso todavía, la obra del profesor Miguel Castillo, que tiene este componente muy central de trabajo, investigación y traducción de autores griegos, se ha centrado en autores griegos contemporáneos, ¿no?, en Kabafis, en Seferis, en Kazunzakis, y eso yo creo que es algo muy importante para la difusión de los grandes hitos de la cultura griega contemporánea, pero también para introducir esta cultura griega actual, ¿no?, en Chile y en América Latina. En ese sentido, entonces, bueno, la obra de traductor, de escritor, de profesor, de investigador, en estos temas, digamos, cumple, yo diría, a cabalidad, ¿no?, con la idea que tenemos de un humanista, de una persona cuya preocupación de toda la vida, en realidad, y una vida difícil a ratos, ¿no?, como le tocó vivir, por ejemplo, el exilio del profesor Castillo, pero una vida que siempre ha estado, entonces, centrado en esta contribución al desarrollo de las humanidades, y a unas humanidades que buscan también establecer un punto de contacto entre las humanidades clásicas, y las griegas específicamente, pero también la cultura y la literatura contemporánea, especialmente la poesía. Entonces, para mí es un, es una, como decano de una facultad de filosofía y humanidad, es como estar celebrando aquí la escritura y la presentación de un libro que es como de la esencia de nuestra facultad, ¿no?, con este, y con la obra del profesor Castillo. Ahora, yo no alcancé a terminar el texto, pero lo leí en buena cantidad, y lo que me impresionó, es un detalle de mi lectura, y como lo señalaba también Sebastián, es esta, bueno, en primer lugar, es una cierta, un cierto paralelismo con la independencia de las repúblicas latinoamericanas, ¿no?, que son más o menos en esa misma época. Chile definitivamente logró su independencia en 1818, ¿sí? Y más o menos en esas son las épocas de las independencias latinoamericanas en general, ¿sí? Y también el interés y el compromiso que, en el caso de la independencia de Grecia, por ejemplo, se expresa en la ayuda en este combate por la liberación de escritores como Lord Byron, en el caso nuestro, por ejemplo, me hizo pensar también en el compromiso de otro inglés, ¿no?, que es mucho menos conocido que Byron, pero que tuvo un papel muy importante en la construcción de una sociedad más libre y democrática en Inglaterra, como lo reconoce, por ejemplo, un historiador de primer orden como es Edward Thompson, y es Lord Cochran. Lord Cochran es una figura un poco a veces anecdótica de la historia de Chile, pero en realidad fue también un poco en el estilo romántico y romanticismo político liberal de Byron, fue también un gran luchador por la sociedad más libre en Inglaterra y contribuyó también a la independencia de Chile. Entonces, bueno, son parentescos, digamos, comparaciones un poco lejanas, ¿no?, pero que me hicieron pensar como muy próxima a la independencia de Grecia y la independencia de las naciones latinoamericanas, y entre otras razones también porque tuvimos que construir estas independencias en un momento en que predominaba la Santa Alianza, ¿no?, era la reacción antirevolución francesa y antinapoleónica en todo el mundo, o por lo menos occidental, ¿no? Entonces, son también momentos que establecen puentes, ¿no?, entre nuestras culturas. Eso quería simplemente decir y, digamos, reproducir o de nuevo reiterar mis felicitaciones por el trabajo de don Miguel Castillo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano, señor Carlos Ruiz Schneider. Solo un pequeño detalle, yo soy el profesor de Historia del Centro de Estudios Griegos, entonces aquí puedo lucirme diciéndole que Lord Cochrane también fue a luchar a la independencia de Grecia, estuvo en el servicio de la independencia, así que estamos más unidos por la figura de Cochrane de lo que uno cree. Por si acaso. Bueno, pero, por supuesto, el libro, y como dijo el señor embajador, tiene la gracia de hacer el primer trabajo, quizás, que habla sobre este tema en habla hispana. Y para que nos hable mucho mejor sobre el texto, vamos a dejar al autor, al profesor Miguel Castillo Didier, que además es el director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos. Profesor Castillo. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer la presencia del señor becano, profesor Carlos Ruiz, y el señor embajador, el señor embajador de Grecia, señor Estasio Paesis Paradelis, que honran nuestro acto, les agradecemos muchísimo. Y también agradezco desde ya al equipo técnico que ha hecho posible esta presentación. Y a todos ustedes, los que están escuchándolo. Hace 200 años, la Europa de la Santa Alianza se vio conmovida por dos estallidos revolucionarios en la región sureste del continente. En febrero de 1821, se inusió un alzamiento en los principados danubianos, y al mes siguiente, la insurrección surgió en el Peloponeso. Comenzaba así la revolución de la independencia de Grecia, que los griegos nombran como la epanástasis, es decir, la revolución por excelencia, la que pondría fin, al menos en una pequeña parte del territorio helénico, al largo y durísimo dominio otomano que oprimió al pueblo griego durante cuatro siglos. Así pues, este es el año del bicentenario de la independencia de Grecia. En 1821, después de siglos de un durísimo dominio extranjero, la Hélade vuelve a ocupar su lugar en el mapa y en la realidad de Europa. Este libro, La independencia de Grecia, 1821-2021, presenta la heroica epopeya que fue ese desigual combate del pueblo griego durante casi una década. El historiador Alexandro Despotópolos caracteriza así la guerra de la independencia helénica. La revolución griega es un gran acontecimiento de la historia helénica. Fue particularmente un hito en la historia del helenismo moderno, porque logró la creación de un estado griego, y con esto la presencia de Grecia después de un eclipse de siglos en el mapa político del mundo. Por otra parte, la revolución griega también constituyó un acontecimiento político en la historia de Europa. Provocó el admirable movimiento del filo helenismo y preocupó con la cuestión helénica a la diplomacia europea durante 12 años. Arrastró a los gobiernos de las grandes potencias a tener que interesarse por su suerte y a elaborar y firmar protocolos y tratados para una solución favorable. Una solución precisamente opuesta a la política que estas potencias imponían en Europa. La revolución constituyó así un fuerte golpe contra el régimen de la Santa Alianza y significó el triunfo del principio de las nacionalidades. El profesor Robert Beaton señala a sí mismo la importancia de la revolución griega como verdadera vanguardia en el surgimiento de los estados-nación en Europa. Dice así el profesor Beaton, la revolución griega de la década de 1820 fue el primer movimiento nacional liberal que tuvo éxito en el viejo punto de Europa después de los Estados Unidos en América, más o menos al mismo tiempo que los movimientos de liberación similares en América del Sur entre 1810 y 1825 y antes de cada uno de los nuevos estados-nación que pronto se convertirían en la norma en toda Europa. Los griegos no inventaron el estado-nación pero fue en Grecia y por los griegos donde el experimento se puso en práctica por primera vez en Europa. La revolución francesa que comenzó en 1789 transformaría de la manera más notable la vida política del continente, quizás del mundo, a largo plazo. Pero después del ascenso y caída de Napoleón Bonaparte y después de que el Congreso de Viena estableció un orden internacional para todo el continente europeo en 1815, parecería como si el reloj de la historia hubiera retrocedido hasta antes de 1789. Fue la revolución en Grecia, que estalló en la primavera de 1821, la que empezó a cambiar todo esto. El resultado de la revolución griega fue el punto central sobre el que se inclinó todo el mapa geopolítico de Europa, alejándose del modelo del siglo XVIII de imperios multietnicos gobernados de manera autocrática, hacia el modelo del siglo XIX de la autodeterminación de las naciones-estados. En realidad los griegos cambiaron el curso histórico de todo el continente porque se reconoce por primera vez la plena independencia del estado helénico con el protocolo de febrero de 1830. Desde entonces, reconocimientos semejantes de nuevas naciones-estados se suceden uno tras otro. De Bélgica en 1831, de Italia y de Alemania en 1871, de los restantes estados balcánicos desde 1878 a 1913, de Turquía en 1923, y así sucesivamente. Agrega después, profesor Beaton, los griegos son los pioneros de la independencia, los griegos son los pioneros. La independencia griega marca la curva crítica decisiva entre la vieja Europa de los imperios plurinacionales y despóticos a la nueva y actual que se basa en la autodeterminación de las naciones-estados. La revolución griega de 1821 ha sido calificada por muchos historiadores como una revolución excepcional. Y lo es, sin duda, en varios sentidos. Nacida en pleno dominio de la Santa Alianza, parecía no tener destino. Debía afrontar la hostilidad de las potencias asodistas coaligadas. La Santa Alianza había nacido, como sabemos, el 26 de febrero de 1815. Un tratado firmado por el emperador Francisco I de Austria, el zar Alejandro I de Rusia y el rey de Prusia, Guillermo Federico III. Este acuerdo fue ampliado dos meses después con el tratado de la Cuádruple Alianza con la incorporación de Inglaterra. El objetivo era simple, mantener el orden absolutista y oponerse a cualquier intento de alterarlo. Precisamente, en el segundo año de la revolución griega, en octubre y diciembre de 1822, la Conferencia de Verona condenó de manera expresa los movimientos revolucionarios en Europa y se negó a recibir a una delegación de los patriotas griegos. Otra particularidad de la revolución la constituyeron las disensiones entre los patriotas que afloraron desde el primer momento y que llegaron a ser agudas en un momento. Esto dentro de la desigual contienda que estaban desarrollando todos con el Imperio Otomano. Este espíritu un tanto anárquico que culminó con el asesinato en 1831 de Ioannis Capodichas, el primer gobernante, condujo a la imposición de un rey extranjero y de un régimen absolutamente opuesto al ideal republicano de varios de los precursores, como Rigas y como Goraíz. Pero la revolución logró el surgimiento de Grecia como un estado de nación independiente y soberano. Otro rasgo excepcional de la revolución griega es el de haber despertado en Europa un movimiento de solidaridad nunca visto con una causa. El filo helenismo que venía forjándose especialmente en Alemania desde la segunda mitad del siglo XVIII aunque tiene raíces bien anteriores, toma variadas formas. Por lo que en Europa surgieron comités de solidaridad que comenzaron a enviar dinero, armas y provisiones a los rebeldes y que reclamaban el cese de la hostilidad de las potencias europeas contra la revolución griega. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, en Suiza, en Sur y Norteamérica alzaron sus voces los poetas, los filósofos, los intelectuales, los artistas y desde el comienzo se inició la marcha a tierra griega de muchos combatientes decididos a dar su sangre por la causa helénica. Su figura más ilustre es sin duda Lord Byron, quien muere en Mesolongi en abril de 1824. También puede considerarse como una característica especial del movimiento revolucionario griego el hecho de que, pese a las divisiones entre los patriotas, desde muy temprano hubo una voluntad entre ellos de crear una institucionalidad con características republicanas. ya el primero de enero de 1822 en la primera asamblea nacional en Epidauro se aprobó un documento régimen político provisional de gobierno que se ha conocido como la constitución de Epidauro. El heroísmo que derrochó el pueblo griego en los años de combate fue extraordinario y le ganó la admiración y simpatía de miles y miles de hombres en todo el mundo. El doctorado ingles Mark Massauer ha destacado recientemente la resistencia increíble del pueblo griego frente al enemigo feroz que masacraba y destruía con un ímpetu brutal. Dice así Mark Massauer en el verano de 1827 los griegos enfrentaban la posibilidad de una derrota por seis años los griegos en el Peloponeso en las islas y en algunas regiones de Romelia habían resistido por mucho más tiempo de lo que cualquiera hubiera podido imaginar en la Europa de 1821. Esta resistencia esta fuerza esta estereza este heroísmo del pueblo griego me da la impresión de que es el elemento básico de toda la cuestión y es aquello que me maravilla más que todo. Hasta aquí la palabra del historiador. En realidad el combate fue desigual. un pueblo pequeño en número devastado por cuatro siglos de destructivo yugo extranjero hizo frente a un inmenso y poderoso imperio que no vaciló en desatar terribles masacres masivas. La isla de Psará el 21 de julio de 1824 quedó reducido a un desierto empapado de sangre. En la floreciente isla de Kios que tenía unos 100.000 habitantes sobrevivieron alrededor de 3.000 murieron decenas de miles y miles fueron enviados a los mercados de esclavos. La masacre se desató con el desembarco de las fuerzas otomanas el 30 de marzo de 1822. En 1826 tras el heroico éxodo la salida por sobre las líneas enemigas de la ciudad de Mesodongi sitiada por más de un año sobrevivieron 1.500 personas mientras miles fueron muertas y miles enviadas a los mercados de esclavos del oriente. En fin la revolución estuvo asignada por un derroche heroísmo de parte del pueblo griego y de continuas y terribles masacres masivas por parte de los otomanos. En esta lucha participaron activamente las mujeres no solo como proveedoras y mensajeras de los revolucionarios sino también como combatientes algunas de ellas a bordo de barcos que armaron para la guerra en el mar. Por eso al lado de nombres de tantos héroes como Canaris Colocotrones Carascaquis Matrillanes Odiseo Andruchos Marcos Boceris están los nombres de las heroínas Lascarina Bubulina Mandoma Borgens Demna Bisbisi Estabriana Sabena Caricla Vascaraquis y otras. La revolución griega tuvo naturalmente precursores entre ellos este libro estudia tres entre los más importantes Eugenio Búlgares 1716 1806 distinguido eclesiástico filósofo sabio es la figura señera de la ilustración griega que se desarrolló en el siglo XVIII paralelamente a un resurgimiento económico al desarrollo de la educación Adamandio Corais 1748 1833 médico notable filólogo que publicó una completa biblioteca griega y apoyó intensamente el desarrollo de la educación en la Grecia ocupada en la Grecia combatiente y luego en el renaciente país Rígas Belestinlis 1757 1798 precursor y proto mártir de la libertad griega quien encabezó en 1797 un intento de revolución y que fue entregado a los otomanos por el emperador de Austria a sabiendo de que él y sus siete compañeros serían asesinados después de feroces torturas se trata de estos tres precursores se trata de tres personalidades muy distintas cuyos aportes a las condiciones que permitieron el estallido de la revolución son también muy diferentes los tres son representantes genuinos de la ilustración griega y esta es uno de los factores esenciales en el despertar del herenismo en el siglo 18 despertar directamente ligado al camino que llevará a la revolución de 1821 las tres primeras secciones de este trabajo están dedicadas a cada uno de estos precursores en la cuarta parte se estudia la revolución y en la última sección que trata el fin del combate se presenta la personalidad y la obra de Ioannis Capodistias el primer gobernante del estado elénico en el breve periodo de su gobierno entre comienzos de 1828 y octubre de 1831 cuando fue asesinado Capodistias se entregó totalmente a la tarea por una parte de tratar de terminar exitosamente la revolución y asegurar fronteras viables para Grecia y por otra parte de levantar al país de las ruinas y construir una organización estatal a la vez que tratar de aliviar la situación de los desposeídos vista desde la perspectiva del tiempo la obra de Capodistias es verdaderamente titánica pues recibía un país totalmente devastado por la guerra sin recursos financieros con parte muy importante del territorio liberado que estaba nuevamente reconquistada por los sotomanos y debía enfrentar a la vez las disensiones entre los patriotas y las veleidades y el espíritu hostil de las potencias europeas tenía que reconstruir o mejor sería decir construir un país y un estado a partir de un montón de ruinas la revolución griega logró sostenerse y finalmente obtener sus propósitos mientras otros movimientos liberales igualmente fueron ahogados como el de riego en España aplastado por la intervención de la Santa Alianza a través de la invasión francesa quisiera recordar que en cierto modo la revolución griega es paralela a los movimientos independientes de Hispanoamérica como lo recordó el señor de Cano los cuales también finalmente triunfaron en Londres sede de un activo comiteo filoelénico nuestro Andrés Bello pilar de la cultura chilena e hispanoamericana latinista y helenista no dejó de interesarse por la lucha de los griegos en su biblioteca entre muchos volúmenes sobre la élade clásica figura el libro de Raffenel historia de los griegos modernos desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días publicado en 1825 en plena revolución y la historia del imperio otomano desde su origen hasta nuestros días de Palda publicada también en 1825 y como sabemos desde antes de su nacimiento como tal el imperio otomano está ligado a la historia de Diego y sin duda en 1824 Bello se sintió muy conmovido al enterarse de la muerte de Lord Byron en Grecia poeta al que sabemos muy bien él admiraba en forma muy especial finalizando quisiéramos destacar que al recuerdo de sus gloriosos antepasados de la época clásica la conservación el recuerdo perdón quisiéramos destacar que el recuerdo de sus gloriosos antepasados de la época clásica la conservación de la lengua helénica pese a las innumerables vicisitudes experimentadas a lo largo de más de dos milenios fueron factores de la persistencia de una conciencia que permitió a los griegos enfrentar ese combate desigual que fue la guerra de la independencia la tradición helénica la lengua griega y la unidad espiritual en torno al cristianismo ortodoxo fueron sin duda junto a un heroísmo ilimitado los factores de un triunfo final que al comienzo parecía imposible este libro se dedica a la memoria de los innumerables mártires de aquella gran epopeya y también a la memoria de los filoelenos aquellos que desde los más diversos países de Europa y también desde tierras de América entregaron su sangre por la libertad griega muchas gracias agradecemos por supuesto las palabras del profesor Miguel Castillo Dider el autor del libro que se presenta ahora la independencia de Grecia en 1821 2021 el centro de estudios griegos bizantinos y neolénicos trata de desarrollar actividades cursos y similares enfocándose en toda la historia de Grecia por supuesto la mayoría de la gente relaciona Grecia con la Grecia antigua pero el centro también desarrolla actividades sobre el mundo bizantino y también sobre la Grecia contemporánea este libro así como las traducciones de don Miguel de diversos autores griegos es una muestra de ello y esto lo decimos porque esta presentación del libro se ha decidido terminar con un homenaje a una lamentable pérdida que tuvo el mundo cultural griego durante este año 2021 en septiembre de este año falleció Mikis Theodorakis un músico destacadísimo una figura intelectual y cultural importantísima en el ámbito griego más allá de que quizás para muchos su nombre es inmediatamente relacionado con la música de Sorbel griego pero Mikis Theodorakis tuvo un ámbito de acción mucho más grande su importancia fue mucho más trascendente incluso en activismo político y similares y por ese motivo hemos decidido incorporar hablar sobre Mikis Theodorakis y para ello los dejo ahora con el profesor del Centro de Estudios Griegos Marcelo Rodríguez quien se referirá a la figura del fallecido músico gracias Sebastián buenas tardes en esta última parte de la actividad entonces vamos a rendir este homenaje a esta figura universal que es Mikis Theodorakis que partió de este mundo el 2 de septiembre de este año Mikis Theodorakis nació el 29 de julio de 1952 en la isla de Quíos y su niñez transcurrió en diversos lugares a los que debieron de trasladarse sus padres Mitilene Joanina Patras Trípoli y desde esos primeros años mostró una intensa afición a la música su primera canción la compuso a los 12 años estudió violín en el conservatorio de Patras entre 1937 y 1939 y allí compuso canciones con textos de diversos poetas Solomós Palamás Drosinis y otros a los 17 años en un primer concierto presentó su obra Casianí participa activamente en la resistencia junto a las fuerzas del partido comunista es apresado en marzo de 1943 y torturado después de la liberación continúa su trabajo como compositor pero durante la guerra civil 1947 1949 es detenido en junio de 1947 y relegado a la isla de Icaría liberado por una amnistía del gobierno Sufulis entra en la clandestinidad y es apresado nuevamente y relegado otra vez a Icaría después es trasladado al campo de concentración instalado en Macronizo una isla deshabitada fue de tal modo torturado que quedó inválido temporalmente en esa calidad se lo libera y se lo coloca bajo arresto domiciliario sigue entonces componiendo en 1954 va becado a París donde sigue cursos en el conservatorio con Olivier Messiaen perfeccionándose en composición y en dirección de orquesta en 1957 obtiene un primer premio en Moscú con su obra Suite número 1 para piano y orquesta en 1960 presenta la cantata Epitafio sobre texto del poeta Janis Richo la había compuesto en 1958 el mismo año 1960 compone otra cantata con el texto de Accionistí del poeta Odiseo Litis premio Nobel en 1979 la que se presenta en 1964 estos dos oratorios o cantatas junto con canto general con textos de Neruda constituyen parte importante de la creación coral de Feodorakis bajo la dictadura de los coroneles 1967 y 1974 es arrestado en 1967 y enviado a las cárceles de Averos donde protagoniza una larga huelga de hambre fue liberado y puesto en arresto domiciliario y luego enviado como relegado con toda su familia en Sátura de Arcadia trasladado al campo de concentración de Oropoz su salud empeoró por los maltratos una campaña internacional en la que participaron especialmente intelectuales y artistas franceses logra su liberación y su expulsión en abril de 1970 llega a París y se integra a las labores contra la dictadura con Melina Mercuri Costas Gravaz y otros artistas los conciertos en que participa se multiplica en muchas ciudades de Europa mientras sigue componiendo incansablemente en 1971 en septiembre en los funerales del poeta Yorgo Seferis premio Nobel de Literatura en 1963 que se convirtieron en una gran manifestación contra la dictadura la multitud cantó incesantemente una de las canciones más repetidas por miles y miles de griegos de varias generaciones Negación conocida también por su primer verso en la playa escondida así el poema de Seferis y la música de Feodorakis se unieron en un acto de duelo y de protesta en una película que alguien logró tomar se ve a la gente que avanza cantando y llorando a la vez también en 1971 viaja a Chile invitado por el gobierno de Salvador Allende en esa oportunidad visita el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y el Centro Griego en Valparaíso conoce el poemario Canto General de Neruda y decide musicalizar sus versos según Adam Feinstein a Theodorakis le atrajo el canto general no solo por la belleza de la poesía sino también por la solidaridad con los obreros con el hombre de la calle y la oposición al fascismo recordemos en esta ocasión que la traducción al griego de la obra de Neruda fue realizada por la destacada cantante escritora y docente Danai Estratigopoulou quien fue profesora del centro griego desde 1967 a 1973 Danai no solo tradujo la obra de Neruda sino también la musicalizó y la cantó como podemos escuchar en el bellísimo álbum Danai canta Neruda publicado en 1969 por el sello Dicap a pesar de las clandestinidades y las cárceles y de su actuación política fue tres veces diputado por el partido comunista la obra de Todorakis ha alcanzado vastas proporciones sus canciones son casi innumerables y musicalizan a muchísimos poetas mayores como Richo Seferis Elitis Bretacos y otros menores sus canciones junto a las de manos Hatsidakis han puesto en los labios del pueblo de la gente común y corriente una inmensa cantidad de poemas personas que acaso nunca tuvieron un poemario en sus manos cantan una y otra vez toda clase de poemas gracias a la música de Todorakis la creación académica del músico es muy vasta cinco sinfonías tres suites sinfónicas un concierto para piano y orquesta una rapsodia para guitarra y orquesta sinfónica una rapsodia para cello y orquesta sinfónica un trío un sexteto una pequeña suite para piano tres sonatinas para piano las óperas Costas Carioteakis Medea Electra Antígona Visístrata diversas cantatas Canto General Contexto de Neruda Accionistí Contexto de Odisea Litis Epitafio Contexto de Janis Richos Misa Sagrada Misa Número 2 Ballets por ejemplo Orfeo y Oridis Sorba Electra Carnaval entre muchos otros De esta vasta obra destaquemos la versión que realizó para el poema Epifanía de Seferis una maravillosa pieza interpretada por Antonis Caloyanis quien también falleció en el presente año Los últimos versos de este poema Epifanía traducido por Don Miguel Castillo de Edier son los siguientes Este camino no termina no cambia por más que busques recordar tus años de niñez aquellos que se fueron aquellos que se perdieron en el sueño de las tumbas marítimas por más que busques que los cuerpos que amaste se inclinen bajo las duras ramas de los plátanos allí donde se detuvo un rayo de nudo de sol y brincó un perro y se agitó tu corazón el camino no cambia conservé mi vida Kratisa Tisuimu la nieve y el agua helada en las huellas de los caballos un torrente de melodías que tiene profundas raíces en la tierra griega así lo caracterizó otro gigante de la música helénica Manos Hatsidakis griego y universal Mikis Hatsidakis fue símbolo y ejemplo a la vez ha llegado a ser un pedagogo de nuestra nación ha expresado la presidenta de la república de Grecia señora Katerina Saquera Lopullo en el video que se verá a continuación ya como última parte de esta actividad Hatsidakis canta por última vez la canción en la playa escondida sobre el poema Arnisi de Yorgo Seferi leemos el texto del poema que será cantado por Fedorakis en la playa escondida y blanca como una paloma tuvimos sed al mediodía pero el agua era salada sobre la runa sobre el perdón sobre la arena rubia el nombre de ella escribimos blanda sopló la brisa sopló la brisa y se borró la escritura con qué corazón con qué aliento qué deseos y qué pasión tomaos nuestra vida error y cambiamos de vida pues bien entonces a continuación viene este video como la última parte de nuestro homenaje a Fedorakis así que aprovecho de agradecer sumarme a los agradecimientos al señor embajador al señor decano al profesor Miguel Castillo a Sebastián quiero sumar a esos agradecimientos a la dirección de extensión y comunicación de la facultad de filosofía y humanidad de la Universidad de Chile por la organización y difusión de este evento y por último agradecer la presencia de ustedes así que vamos con el video muchas gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!